En el mar quedó la huella Recordando nuestro ayer Y escribiendo en la arena Tu nombre otra vez Compartimos una historia Que el viento se llevó Pero queda en mi memoria Que tu amor siempre quedó Siempre quedó El amor que tú sentías Aquí quedó, aquí quedó En mi corazón Arriesgate, no pierdas más el tiempo Buscando el amor perfecto Quiero que hablemos íntimamente Para enseñarte que no sales de mi mente Arriesgate, no pierdas más el tiempo Buscando el amor perfecto Quiero besarte muy lentamente Y demostrarte que mi amor es más fuerte Necesito saber si volverás O si conmigo ya no quieres nada más No me tengas esperando Que llevo tiempo Queriendo darte un beso y no me aguanto Cuando te vea Será mi reino Por ser tu esclavo Daría lo que fuera Entregarte mi corazón Demostrarte cuánto vales para mí Mi amor, bebé Iré por ti en cualquier momento Tú te adueñaste de mis pensamientos Yo sé que tú quieres También lo siento Te esperaré con los brazos abiertos Arriesgate, no pierdas más el tiempo Buscando el amor perfecto Quiero que abrimos íntimamente Para enseñarte que no sales de mi mente Arriesgate, no pierdas más el tiempo Buscando el amor perfecto Quiero besarte muy lentamente Y demostrarte que mi amor es más fuerte Por tus besos yo me vuelvo loco ahora Es tu mirada celestial que me enamora Besarte entera y poder tocar tu cuerpo Sentir tu aroma y llegar hasta el cielo Yo necesito de ti Y te prometo, bebé Por tu amor yo no me rendiré Arriesgate, no pierdas más el tiempo Buscando el amor perfecto Quiero que hablemos íntimamente Para enseñarte que no sales de mi mente Arriesgate, no pierdas más el tiempo Buscando el amor perfecto Quiero besarte muy lentamente Y demostrarte que mi amor es más fuerte Deyo, Colombia y Chile Dímelo David Love, Pablo Red, Oswald Esto es la familia de It Music Dímelo parcero Oye, bebé Tú vas a ser mí 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 Tú vas a ser mí